Sí, mira, realmente ahorita lo que todos los bajacalifornianos queremos un poquito más de tranquilidad y queremos un poquito más de seguridad y queremos también que no suban los aumentos del agua con ese 20% que quieren subir ahorita. Desgraciadamente México, la ciudad está muy golpeada ahorita de todos los problemas que hay y todo eso. Y esos aumentos perjudicarían totalmente a Baja California. Y en eso le decimos a nuestros diputados que realmente no estamos de acuerdo con este aumento para que intervengan ellos y queremos también que ya el PRI también empiece a intervenir en estos asuntos y evitar y parar totalmente estas situaciones. Ahorita todos los diputados, todos los funcionarios públicos deben trabajar a favor de fortalecer al pueblo, no nomás estar actuando para ver los problemas de ellos y todo eso. Queremos que sean un poquito más en México y no vamos a aceptar ese 20% de ahorita. Estamos en contra de eso. Gracias. Gracias.